¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Cuchinare. Mi nombre es Lucas Escobar. Yo soy Valdurramayo y este es Especial Cantina. Y bueno, no sé, cantame, ¿qué tenemos acá, por favor? Yo te digo lo que tenés vos. Sí, dale. Un lomo a la pimienta con una reducción de vino y unas papas a la crema que las serviste y después las gratinaste. Ya tú sabes, ¿y sabés qué es esto? ¿Qué es? Un panqueque invertido con manzana verde, un poquito de ron. Pero ¿sabés qué? Vamos a contar hasta ahí nomás, que esperen. Es un capitulazo, tiene fuego y todo. Después del corte le contamos paso a paso cómo se hace esta bomba. Ya tú sabes. ¡Qué contento que estoy, Valu! Sí, estamos arrancando estas recetas. Yo soy fanática de bodegones, quería que lo sepas. Me encanta, así que para mí esta receta combina perfecto. Bueno, lomo a la pimienta, papitas a la crema, una bomba. Espectacular. Yo tengo un panqueque de manzana flambeada y le vamos a poner rock. Le vamos a poner fuego, todo el show que necesita ese bodegol. Bueno, yo creo que vos tenés que arrancar primero, me dijiste, porque tenés que hacer la pasta y ir al... Derretir la manteca primero y voy a mezclar. Esto que voy a hacer yo, lo pueden hacer en la licuadora y se ahorran un paso para hacerlo más fácil y que no te queden grumos. Voy a poner leche. Voy a ir... La pasta del panqueque. Sí, está bueno que quede un rato en la heladera, así se empieza a hidratar bien la harina y te queda más pesada, no te queda tan líquida. Bien ahí. Si vos querés acá, le podés poner esencia de vainilla, le podés poner una ralladura de limón, lo que quieras. Claro, porque es para panqueque, no es para canelón. Claro, porque es muy dulce, no. Y esta no tiene azúcar, ¿me buscarías la manteca por qué? Sí, 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 sí. Ahora sí, le voy agregando de a poco. Sí. Harina. ¿Querés la suele, querés la suele, querés la suele, querés la suele. No, no, gracias, gracias, gracias. Ok, ok. Yo voy a esperar a que termine porque ya busqué el lomo. Espectacular ese lomo, ¿lo vamos a hacer entero? No, voy a sacar unos tres, unos cuatro medallones de lomo, ¿te parece? Dos para cada uno, me parece barranos. Voy a sacar unos, por ejemplo, unos turneros. Yo estudié gastronomía, me dedico a la pastelería, pero soy cocinera, así que lo que necesito es mechiflar. ¿Estrañá los huevos, así los salabas, ves o no? Yo cocinaba mucho salabas en mi casa para dos. Bien ahí. No extraño cocinar, yo trabajaba en restaurantes... ¿Para dos? ¿Para dos? Para dos, para mí y me parezco. ¿Yo te voy a contar algo que hago yo con las manzanas todavía? Hago así, hago A, B, C, C. C es tu novio y te voy a empezar con C. Claro. O sea, mi novio empieza con A, o sea que pierdo siempre, tengo que dar una vuelta entera. Pero bueno, tenemos la manteca. Salí corriendo porque voy a buscar la manteca para que no se caliente tanto. Lo que hacemos es agregarle un poco de manteca acá, derretida, obvio. Y lo vamos a llevar un ratito a la heladera. ¿Derretida, tipo así, por ejemplo? Bien derretida, muy bien. Hasta que pera, dale. Ah, pero por las dudas, viste. Perfecto. Listo. Revolvemos bien. La mantequilla en este caso... Dime. ...que ayuda para cuando vos lo tires a la sartén o lo que uses para hacer el panqueque que no se pegue. Que no se pegue. Sí, y encima esa de tefrón que tenemos ahí es lo más. Mové a la heladera. Ya tú sabes, entonces yo digo yo ahora. Siga, sí. Bien ahí, entonces seguime acá porque voy a arrancar. Creo que ya hemos hecho varios lomos. El lomo es uno de los cortes más ricos. Tiene solamente una grasa envolvente en el músculo, digamos, y un poquito. Pero bueno, muy fácil. ¿Sabés lo que voy a hacer? Le voy a sacar la cabeza primero. Es mi corte de prescripción. La cabeza, la parte central y la colita, ¿no? Y el cordón. Y el cordón que está acá, mirá. Se lo voy a sacar así, directamente. Vamos a hacer una limpieza rápido del lomo. Lo voy a dejar ahí. Lo voy a meter ahí en la cabeza del lomo. Perfecto. Lo voy a mover así. Va, va, va. Ahí está la limpieza del lomo. La cabeza no la voy a usar. Se puede usar para otras preparaciones. Podemos hacer después un lomo trobonov. Claro. Podés picarlo, podés hacer unas empanaditas de lomo. Buenísimo. Ya que aprovechás un poquito todo lo que queda, porque se aprovecha todo. Lo único que hay que sacar es esta grasita que yo te decía. Lo mismo el cordón, se puede picar. Y directamente voy a hacer entonces los medallones que te dije. Esta grasita que tiene acá solamente le saco un poquito, porque tampoco... Si lo vamos a hacer a la pimienta, como en este caso, no quiero que se me reseque el lomo, ¿viste? Y te haces toda la cocción en la sartén. Claro, que sí, mirá. Perfecto. Entonces voy a tratar de sacar, entonces te dije cuatro lomos. Y la colita, como es la parte más fina, voy a aprovecharla, voy a doblar un poquito. Entonces vos ya calculás más o menos cómo te va a quedar el lomo. ¿Qué te parece? ¿Bien? Espectacular. Entonces voy a ir por uno. ¿Cuántos se sirven por plato? Uno. Y en realidad se sirve uno que pesa más o menos 300 gramos, pero como estamos haciendo recetas de bodegón, lo que voy a hacer yo es aprovechar y hacerte cuatro medallones ahí, mirá qué te parece. Perfecto. ¿Bien? Cuatro medallones ahí, mirá qué te parece. Perfecto. ¿Bien? Bueno, y como dije, va a ser a la pimienta, así que voy a hacer al antiguo, como aprendí cuando estaba en el colegio de cocina, cómo se pica la pimienta, ¿no? Molinillo ni nada de eso. Acá es bien de cantina. Voy a agarrar la pimienta, voy a poner los granos enteros y ¿qué voy a hacer? Voy a usar las mismas que voy a utilizar para... Y aplastar. Escuchá. ¿Eh? Qué técnica, papá. En este caso vamos a usar pimienta negra, si a alguno le gusta un poquito más. A mí me gusta de colores. Usar que sea blanca, rosa y verde. ¿Y sabías que la rosa, a modo de información, no se llama pimienta, pero no es pimienta? ¿Qué es? Sale de un árbol que se llama Borihuay, que yo soy allá entre ríos. Ah, mirá. Son árboles gigantes con una vallita rosa, que es la rosa. Nunca la probé sola. Es bastante particular el sabor, pero bueno, escuchame una cosa. Dime. Le voy a poner un poquito de sal a los lomos. Perfecto. ¿Me podés ir prendiendo el fuego mientras yo le muestro a la gente? Sí, obvio. La grande de atrás, ¿te prendo? Sí, por favor. En este caso le voy a salar a los medallones y lo que voy a hacer, la pimienta, se la voy a poner alrededor, Balú. Pero no la parte, digamos, la base ni en la parte superior, sino que va a ir todo alrededor. Perfecto. Y ir pegando ahí la pimientita. Obviamente que esto es súper aromático, queda buenísimo. Sí, no se asusten. Yo vería así y diría como guau. Porque la carne va a tomar solamente lo que necesite. Ahí, ¿ves? Se van a despegar algunos, pero bueno, no pasa nada. Que quede así, bien enterito. Mucha materia grasa. Sí, materia grasa. Porque acordate que el lomo no tiene mucha grasa, entonces voy a aprovechar. Y voy a poner. Entonces voy a desparramar bien ahí. Tirame un poquito de aceite de oliva entonces y... Sí, dale, dale. Ahí va, eso, 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 eso. Ahí va, pedacito de manteca. Y entonces voy a sellar los lomos con mucho cuidado, como digo siempre. Me gusta el olor a manteca. Sentí, sentí, sentí. Me encanta. Olor a mantequita. Voy a sellar ahí los lomos. Con mucho cuidado, controlando el fuego. Porque yo lo que necesito es que, obviamente, el lomo se come a punto, jugoso, no se pasa de cocción. No. Entonces me va a ayudar todo lo que tenemos ahí, porque le vamos a hacer una base con un poquito de vino. Pero vos la hacés todo ahí, no es que la sellás y después va al horno. No, no, claro, todo ahí, todo ahí. Perfecto. Sin miedo. Por eso le estamos enseñando las técnicas, porque en Cuchinare todas las recetas son fáciles. Fáciles, rápidas y... Riquísimas. Y si no lo viste, si te perdiste algo... Si te perdiste algo lo podés saber en nuestras redes sociales, en YouTube están todos los capítulos. En la página del 13 también, o donde quieras. Ella lo sabe. Bueno, escuchá, me quedaron unos granitos de pimienta. Se los voy a mandar adentro también ahí. Ahí va. Yo mientras vos estás haciendo ahí, ¿vas a cortar la cebolla? Sí, voy a dar una... Yo voy a cortar las manzanas. Dale, vamos. Hay que lo cortamos rápido. Bien finitos. Ya, va, 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 va. ¿Cuál es tu corte preferido? Mirá, mirá, quiero contarle algo a la gente, pará. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que la cocción empieza a penetrar el músculo? Mirá. Mirá la línea ahí, ¿ves? Que se empieza a poner gris para el centro de la carne. Bueno, eso quiere decir que la cocción va súper bien. Y que no vamos a necesitar tirarlo al horno, nada. Lo único que tenemos que cuidar es que no se nos queme, que tenga un buen dorado, sí, obviamente. Pero que no se pase. Le voy a agregar un poquito más de sal ahí. Y siempre controlando el fuego, ¿eh? Mirá. Mientras se va haciendo la basecita, le voy a tirar un poquito de, entonces, de cebollita. Perfecto. ¿Se puede agregar morrón también? Siempre le podés agregar lo que quieras. Escuchame una cosa, mirá cómo se va haciendo. Bueno, ya lo tengo bien sellado. Acordate que a corazón lo voy a dejar un poquito jugosito, ¿eh? A punto ahí. Sí, me encanta. Bien ahí. Muevo un poquito, entonces. Y ahora lo que voy a hacer es deglazar con un poquito de vino blanco. Ahí, vamos. Te sigo. Escuchá. Tremendo. Ahora le voy a agregar, se evapora el alcohol, le agrego un poquito de caldo de este lado, así para que lo puedan ver. Caldo de cualquiera. Y podés usar un caldito de carne. Perfecto. Para darle un poquito de fuerza, o si no, le podés dar un poquito de caldito de pollo, un caldito de verdura, que vos más te guste. Y ahora lo que voy a buscar es la tapa que dejé por acá. Ya vengo. Se petró el cuerda, está medio lento este ascensor. ¿Qué tal? Algo le pasó. Ahí te subo. Que no se trabe. Ahí estamos. Y entonces voy a poner la tapa, Balú. Y escucháme una cosa. ¿Qué te parece si limpiamos un poquito acá y cebolla de todo acá? O como vamos, pongo la sartén para las papitas a la crema. Y yo te hago el panqueque, flamado. Vamos por ahí. Escuchá, mirá cómo va esto. Hola, la, la, la. Me encanta la salsa que queda abajo. Mirá. Muy despacito, se va reduciendo. Capaz que ni voy a necesitar poner el almidón, pero sí te voy a empezar a hacer lugar, porque vos me parece que tenés que empezar a hacer los panqueques, ¿no? Sí, pero no tranquilo, estoy observando muy bien. Bueno, entonces voy a poner una sarténcita más, porque ya están las papitas blanqueadas, le están saliendo humo. Están hervidas. Escuchame, mantequilla. Perfecto. Te digo mantequilla ahora porque cuando vas a pedir manteca, te dan grasa. Él está como hablando mantequilla, pollo, esas cosas. Quiero contar todo el tiempo lo que estoy haciendo, ¿no? Sí, sí, sí. Perdón, estoy haciendo... No, todo bien. Lo estoy compartiendo con vos. Para que la gente no le llame la atención. Porque por ahí van a ir, por ejemplo, a un país que es como Ecuador, a Chile, a México. Pará, me mandaron un mensaje de la tuya que la estaban viendo desde Bolivia, y en Bolivia sí dicen pollo. En Ecuador se ve Cuchinari. También, por eso. Saludos a toda la gente de Ecuador. Entonces, papa, vamos ahí, manteca. Voy a agregar las papitas ahí. Tiene que ser abundante, ¿no? Obvio. Porque todos van a querer comer esto. Voy a agregar un poquito de sal. Si vos me pasás la pimienta. Siempre. Y lo voy a empezar a adorar. Y voy a prender ya tu fuego porque vos venís como una topadora. Lo voy a cambiar acá, mirá. Vale. Ahí para vos y este para mí. Voy a empezar a calentar al lomo. Mirá, le voy a dejar la tapa ahí a media, como para que... No se tape totalmente. Que pierda un poco de aire. Sí, para que no se... Para que eso que hicimos crocante quede ahí. No, no pierdan con la humedad. Voy a poner un poquito de pimienta también. No tanta porque ya tiene el lomo. ¿Y qué voy a hacer, Balu? Mirá, muy fácil. Le voy a empezar a adorar mientras vos, si querés, arrancar acá. Yo voy a ir moviendo esto. Querés que nos acomodemos un toque más. Entonces ya termino de saltear esto. Dale, ¿y después está horno? Ponemos la mesa y vamos derecho a la mesa a hacer el plato. Perfecto. Vamos. No me puedo creer, lo mío ya está casi listo. Arranca. ¿Qué le falta? Mirá, manteca, papa, sal, un poquito de pimienta. ¿Y? Vamos con la crema. ¿Te parece? La crema. Si sabes qué le agregaría, roquefort. No, muestra. Opa. Toma de pimienta con papas a roquefort. Dijiste roquefort y la lámpara se empezó a mover. No, 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 no. No, 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 no. Terrible. Escuchame una cosa, mirá. Dime. Crema. Ya escuchaste ruido. Qué ridico. Balu, yo voy a hacer esto así porque yo me voy a empezar a emplatar a esto. Perfecto. Le voy a mostrar el lomo cómo viene. Quiero decirte que a fuego, a fuego lento. Me haces agua. ¿Sabía? ¿Qué te iba a hacer? Contigo tengo el alma enamorada. No, pero este plato es espectacular. Es un clásico que no falla nunca. Mirá, ¿no? Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Perfecto. Yo quiero que sepa que yo en mi panqueque no lo voy a tirar por los aires. Bueno. Quiero que lo sepa. Yo apago mis fuegos. Te toca a vos. Dale nomás. Ahí está. Pensé que iba a otro tema, pero no. Ah. Bueno, voy a poner un poco de manteca. Bien. Es muy fácil. Yo lo que voy a hacer es, primero voy a cocinar un poco la manzana, que la corté bien finita, para no tener que hacer una cocción previa. Yo me voy a mover para acá. Y después lo que voy a hacer es agregarle un poco de la preparación que está en la heladera. Manzana verde, estamos usando. Lo que voy a hacer es agregarle un cucharón de la preparación. Le vamos a agregar. Yo le voy a agregar así un cucharón para ir midiendo. Opa, camna style. Una buena opción también para esta papa con crema, Balu. Sí. Le ponemos queso arriba, la mandamos al horno. Las gratinamos. Cinco minutos. Eso sí me gusta, ¿eh? No sabés que quedaron muy buenas igual, ¿eh? Yo ya tengo esto cocido, pero para hacerlo más fácil, que usted lo pueda hacer en su casa, voy a buscar acá un plato. Lo voy a hacer tipo tortilla. ¿Vieron? Tipo tortilla. Lo doy vuelta así. Ahora que puedo estar acá arriba. ¿Te ayudó o no? Porque yo estoy emplastando acá las papas. Lo doy vuelta. Vienen cómo quedó. Ya tú sabes, mirá lo que es eso, por favor. Y le damos un poquitín más de cocción del otro lado. Che, bueno, mirá que yo ya tengo la warni lista acá. Eso. Eso es lo que vamos a hacer. Le vamos a poner un poco de fuego. ¿Te parece? Sí. Ahí va, ¿eh? Lo voy a retirar un poquito de fuego. Vamos, vamos, vamos. Le voy a agregar el licor que tengas. Esperá, retirale más, tirale más. Ahí va, ahí va, ahí va. Arranca, Balú. Moven un poquito. Eso. Ahí va. Previso. Voy a calentar un poquito el lobo. Sí, usamos la parrilla. Le pasamos el plato. Yo voy acá, mientras tanto. No, eso es de loco. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Pero pasa que es plato de cantina. Bien de bodegón. Y vos, mientras estás terminando, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a calentar un poquito acá la salsita. Vale. Mirá, mirá, mirá cómo empieza a burbujear. Ahí está. Tenemos el panqueque. Vamos. Yo acá, mirá, mirá. Y ahora sí, mirá, Balú. Voy por ahí. Allá. Esto para que corré las copas de vino, si querés. Ahí va, mirá. Voy de nuevo, ¿eh? Tremendo. Salsita con un poquito de cebolla. Y ahora sí, esperemos que baje un poco la temperatura. Sí. Para probarlo. Te escribí mi plato ahí, como lo estás viendo. Esto es un plato abundante, típico de cantina. Increíblemente hecho solo en la sartén, con una salsita espeso sola con vino y caldo de locos. ¿Y tu panqueque? A mi panqueque le falta una gocha de helado. Le voy a decir una cosa, ¿sabes lo que es tu panqueque? Sí. Es espacial, es espacial tu panqueque, espacial. Ahora sí. Cambio y vamos a probar. Esta es mi copa, ¿no? Las copas quedan ahí. Sí, dale, va. Vamos a probar. Qué locura. Yo no voy a poder hablar, querido, después de probar esto. De no creer. ¿Se siente? No lo crees. No lo puedo creer. No, y quiero que vean el punto, que me gusta a mí, que quede como bien jugoso en el centro. Perfecto. Está buenísimo. Bueno, Balu. Chin, chin. Un placer como siempre. Y a la gente, gracias por estar ahí, por acompañarnos. Espero que les haya gustado. Hagan las recetas, porque son fáciles. Mandelas, arroba, cuchinero, ¿ok? Y nos vemos la próxima. Ya tú sabes. Salud. Chau, 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 chau.